Saludos mi gente, primero que todo siempre muchas gracias a todos por compartir conmigo aquí en mis redes. Voy a hacer crema de calabaza, la favorita de muchos, ok? Tengo el procedimiento paso a paso, pero quiero recordarte que es muy importante que no le puedes tener miedo a echarle mucha calabaza cuando estás haciendo una crema porque la calabaza lo más que tiene es agua, ese es su contenido principal. A diferencia de cuando usted hace una crema de yautía o de plátano que tienen mucho almidón con la calabaza, no tenemos que echar mucha calabaza para esta receta. O sea, yo utilizo dos libras y media con dos tazas de caldo y una lata de leche de coco porque es una sopa con esencia de coco, además del jengibre, canela y misofrito de cúrcuma y zanahoria. Espero que disfruten de la receta paso a paso. Por ahí va. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.